...y voy a buscar el papá. ¿Pero qué has dicho? Repítemelo, repite. Unai, unai. He tenido hermanos. Pero que... Ah, que estás hablando de la bella y la bestia. Sí. ¿Y quién has dicho que era la chica? Era la chica. ¿Quién? La que les... La que les iba... ¡No! ¡No! No, castigame a mí. Esa era la chica. Sí, pero ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿Has dicho que...? Yo no te lo explico, que yo tengo la bella. Ah, pero has dicho algo de la pacita. ¿Qué has dicho de la pacita? No, algo de dibujos. Sí, pero hablabas de la pacita, ¿no? Cuidado que quema. No. ¿No? Yo te he entendido, la pacita. ¿Y tú eras la bella, la bestia? Sí. ¿Y quién es la bella? ¿Yo? No. ¿Yo soy la bella? No. ¿Ya? No, yo soy pap... Tú serás... Yo seré la niña. Ven aquí, Gael, que no te oigo. Y tú serás la bestia. ¿Y tú eres la niña, la bella? No, yo seré el papá, tú eres la bella. Y el papá será el bestia. ¿No puedes callar? No, no nos callamos. Ven aquí si quieres participar. El Gael quiere ser la bestia, me parece. ¿Qué? Que si eres el viejo loco, el viejo gordo y rechoncho y loco, que ser el gasto. ¿Y tú quién quieres ser? ¿La bestia? No. ¿Tú eres el papá de bella? No. Él. Yo seré... Ya está. Yo seré la bestia. ¿Y yo quién? Tú la bella. Tú la bella y ella es la bestia. ¿Y yo? Tú el papá de la bella. Eres mi papá. ¿No? Sí. Bueno. ¿Quién es mi papá? Es el viejo loco. Es el viejo loco y rechoncho. ¡No!